Música Almenicón Rojo Representando a Elidio de los Reyes Alan Torres de Aquila Azul Representando a la Club Factor de Cinco Saltos Ignacio Pagos Compagó Borrín L функ Bárbaro Abrir ¡Bajo! Ahora, izquierda y mete el resto. ¡Ahora! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Feliz! 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 Garador Torres Allen Esquina Roja ¡Feliz! propia meringue ¡Gracias!